¡Anormal! ¿Está normal o no? ¿Está normal o no está normal? Bueno, pues la distribución normal es una de las más habituales, ¿ok? Y a mí me gusta usarla para describir el concepto de subnormal, ¿vale? ¿No dicen que no hay persona más rara que una normal? La normalidad en una distribución de cualquier cosa, de alturas, de peso, de inteligencia, lo normal es lo que está aquí. Lo que vale igual que la media, ¿vale? Lo que vale igual... Todo el resto es anormal. Si estás por debajo es subnormal y si estás por encima es superanormal. La media de altura de los hombres de mi edad es... ¿Qué te daría mejor? Sobrenormal. Sobrenormal. ¿Tú que eres filólogo o qué? No sé. Ah, vale. Pero ya está. ¡Zasca! La media de los hombres de mi edad de altura es 1,77. Yo mido 1,74. Por tanto... Eres subnormal. Soy subnormal. ¿Vale? ¿Qué os he dicho? Ya está. Pero no pasa nada. A mí cuando dices que es subnormal, digo, no, subnormal eres tú. Seguro que hay muchas cosas más que él. Pero bueno. Entonces la distribución normal de media cero y de versión típica 1... El área que está debajo de esto vale 1. Porque esto representa la probabilidad de que se dé cualquier valor. Entonces aquí te dan una tabla, la tabla de la normal, que yo la tengo aquí. Y te voy a hacer dos o tres dibujitos, ¿vale? Uno. Voy a poner al lado la probabilidad de cada uno. Dos. Tres. Y cuatro. Entonces, para empezar, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 1, por ejemplo? Pues muy mal. Voy a poner primero menor que 1. Porque lo que te da la tabla es la probabilidad de que sea menor. ¿Vale? Entonces busco el 1 a la izquierda. El 1, 0. Y arriba el primero, 0. 0,6413. Eso quiere decir que el 84,13% de las personas tienen una, una, lo que sea. Imagínate que son las alturas, el tamaño del pene, lo que sea. Entre la media más la depresión típica y la media menos la depresión típica. ¿Vale? Esto sería de aquí para acá. Ahora. Si yo te digo la probabilidad de que X sea mayor que 1, es esto. Pues para calcular eso lo que hago es restar 1, que es todo, menos este caso, que es lo que me da la tabla. 1 me la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Entonces, el otro caso que queda es 1 menos 0,6413, que es... Y el hijo son lo mismo, solo que X es más informal. 0,1587. Es más informal. Ahora, imagínate que te piden este caso. Y se utiliza más en el ingresado. Por ejemplo, del menos 2 para acá. Entonces, la probabilidad de que X sea mayor que menos 2. Pues esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor que 2. Tú lo ves que es simétrico, ¿no? El 2 para abajo es lo mismo que el menos 2 para arriba. Entonces, busca el 2 en la tabla. Y da 0,9772. Fíjate que cuanto más para el lado va, mayor es la probabilidad. Salirte de aquí es muy difícil. Y la probabilidad de que X sea menor que menos 2. Es igual a 1. O sea, lo mismo que esto. Lo veo, ¿no? Lo mismo que esto. Este trozo es igual que este. Ah, sí. 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que 2. Perdón. Menor que 2. Sería 1 menos 0,9772. Esto es lo extra para ti, ¿eh, Isabel? 0,0228. Bien, ¿vale? Sí. ¿Vale? Está aquí bien, ¿no? No has copiado nada porque eres más lento. Pero me da igual. Yo voy a seguir. Yo ya no paro. Sí, sí, que no paro. Yo no paro porque yo lo que no puedo estar aquí esperando que la gente se espabile. ¿Tú no espabilias? Pues nada. ¿Me lo has explicado? Sí. Ya está. Pues ahora si quiero mirarlo tengo el... Ya, ya, pero no lo vas a mirar. Y tú lo sabes. Venga. Sí, pero sé. ¿Por qué voy a mirarlo entonces? Sí. No. Y tú que sabes que no lo vas a mirar. No que lo sepas. Y vea que te piden este trozo. ¿Un intervalo? Entre el 1 y el 2. Esto sería la probabilidad. De que X esté entre 1 y 2. Entonces esto sería lo mismo que este trozo menos este trozo. La probabilidad de que X sea menor que 2 menos la probabilidad de que X sea menor que 1. Cualquier otro trozo que te pida... Bueno, te voy a explicar otro más y ya está. Lo busco en la tabla. No me interesa ahora mismo saber números. ¿Qué? Ya los números los voy a poner porque eso sabemos calcular. Perdón, estoy poniendo X y no es Z, ¿vale? La normal de media cerebro es un típico a 1. ¿Vale? Si me piden este trozo... Fíjate que me piden entre el 2 y el menos 1. Pues sería lo mismo restando. ¿Qué diferencia habría? ¿Eh? ¿Qué diferencia habría aparte de los números? Ahora te lo voy a decir. ¿Pero Z, por qué? Porque te lo acabo de decir en la norma. Que esta, para calcularla, esta sí viene en la tabla, pero esta para calcularla... El 2 infinito. Esa es la oposición. Tienes que hacer este trozo. Y este trozo es 1 menos la probabilidad de 1. Estructura 1. ¿Vale? Venga, ahora vamos a... Este trozo, Z menor que menos 1, es este. Que es 1 menos la probabilidad de que Z hace menor que 1. Que lo hemos visto antes. O sea, hay que cogerla invertida. Claro. Si, 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 si. Ya.